Música Estamos de retorno en la bitácora, hablamos acerca de la comunicación, de los medios de comunicación y hemos escuchado hablar del poder de los medios de comunicación, pero a donde llegamos cuando estamos hablando de poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Cuál es el impacto, Rafael? Sí, la mediocracia es el poder de los medios, Kratos, es la voz griega que significa poder, pero cuando nos estamos refiriendo a la mediocracia no es tanto al poder económico que sí lo tienen los medios, sino algo que tiene que ver con lo que tú señalabas, la interpretación de los hechos políticos constituye o produce lo que se llama opinión pública. Entonces, cuando tú produces opinión pública, tienes la potestad sobre ella, porque la opinión no es algo que cae del cielo, es algo que se lo transmite. Los medios, cuando son poder, cuando actúan como poder, cuando actúan como mediocracia, producen opinión pública y esa opinión pública se deriva de la interpretación que hacen los medios de los hechos políticos. Entonces, quien posee la potestad de la interpretación tiene el control y tiene el poder, puede inventarse legitimidad. ¿Te acuerdas lo que decíamos, no? El conocimiento no es ingenuo, el conocimiento no es desinteresado, el conocimiento es profundamente interesado. Entonces, si tú tienes un proyecto anticipado y presupuesto de vida que tiende a consolidar y a justificar el orden imperante, la actividad que se deduce de ello es profundamente justificadora del orden constituido. Pero si tus presupuestos, incluso cognitivos, presuponen la emancipación y la liberación, lo que se deduce en tu actividad profesional no es justificar el orden imperante, sino cuestionarlo. Entonces, ahí sucede la toma de posición de la cual tanto se habla. Entonces, tú tienes una posición, asumes una posición. Justificar, cuestionar. Cuando eres ingenuo, puedes justificar sin saberlo. Pero cuando sabes que tu posición es tal, la justificación actúa incluso de modo cínico. Pero cuando tu posición es contraria, entonces lo que se deduce de aquello no es la justificación del orden imperante, sino su cuestionamiento radical. Así nace el periodismo. El periodismo, por ejemplo, cuando nace en Europa, en las Gacetas, los Pasquines, son de denuncia del poder homímodo de la aristocracia, de la nobleza. El proceso en el cual se realiza la Revolución Francesa tiene que ver con lo que después se va a denominar la defensa de la libertad de la expresión de aquellos que no tienen voz. Así nace. El periodismo nace como una opción, como una profesión, como un oficio que defiende la libertad de expresión. Pero hoy en día, el periodismo, que en primera instancia era escrito, después pasa al ámbito de la radio y ahora al ámbito de la televisión, ha sufrido transformaciones. Y ahora se han consolidado como poder. De tal modo de que esa interpretación de la realidad, profundamente comprometida con proyectos de emancipación, ahora ha sido coptada. Y que esa debería ser de servicio. Ahora ha sido coptada por poderes económico-financieros que utilizan a la comunicación para hacer de la potestad de la interpretación la justificación del orden imperante. Ahí hablamos de mediocracia. La mediocracia quiere decir el poder que tienen los medios de producir legitimidad, de raptar la política para producir los medios una política virtual, para producir opinión pública con el fin de domesticar a la gente. ¿Cómo sucede esto? Las ciencias de la comunicación nacen en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el aparato burocrático nazi, no solamente es repartido entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Gran parte de los científicos se los llevan los rusos y después los gringos. Pero los gringos hacen que todo el aparato burocrático de la propaganda nazi que lo comandaba Goebbels sea transferido a Estados Unidos para aprender cómo los nazis habían producido opinión pública a partir de la propaganda para justificar lo que estaba haciendo el régimen nazi. Goebbels, por ejemplo, tiene esta frase famosa que dice Una verdad debe estar construida en base a mentiras. Por eso, según Goebbels, la prensa y la propaganda tenía como fin no producir ni comunicación ni verdades, sino producir efectos que necesitaban ellos para justificar todo lo que estaban haciendo. Entonces, ese tipo de experiencia se traslada a Estados Unidos y en Estados Unidos se lo sofistica de tal modo que ahí aparecen las ciencias de la comunicación. Existe ya, por ejemplo, a partir de Carl Gustav Jung, el gran psicólogo, la posibilidad de entender la psicología de las masas y la manipulación de las masas en torno a los contenidos paradigmáticos de los arquetipos de la gente que actúa en torno a fenómenos masivos. Hay, por ejemplo, una experiencia en el 1938, Orson Welles, en una radio en New Jersey, en Estados Unidos, produce una novela radiofónica en torno al libro de H.G. Welles, La guerra de los mundos. Y en esa producción radiofónica hace creer a la gente que en efecto los marcianos están invadiendo la Tierra. Entonces, se estudia de tal modo estos fenómenos que se logra entender que el fenómeno de la comunicación tiene un poder que es capaz de manipular al público. Entonces, las ciencias de la comunicación en Estados Unidos en torno al paradigma de la conciencia desarrollan muy bien el poder de manipulación de los medios. Y aquí es donde nos interesa situar el asunto. La mediocracia tiene que ver con la potestad de la interpretación de los hechos políticos. Cuando ellos tienen la potestad de aquello, ningún gobierno, por más bueno que sea, se salva de la interpretación que hacen los medios. Un gobierno puede ser bueno, puede estar haciendo buenas cosas, pero si los medios dicen todo lo contrario, la interpretación que están haciendo de los hechos políticos es en última instancia lo que se deriva en opinión pública. Ahora, hemos escuchado muchas veces hablar a Chávez cuando estaba vivo sobre este manejo de los medios de comunicación, al presidente Omar Morales, a Rafael Correa, con posiciones muy duras, muy críticas, sobre este manejo que estamos hablando y esa potestad que tiene y que genera esta opinión. ¿Estamos hablando de qué? De una manipulación. Estamos hablando de una... Todo tiene intencionalidad. De un proyecto mayor. Una desestabilización. ¿Logran desestabilizar a un gobierno? Sí. Digamos, cuando los medios constituidos de mediocracia, porque también estamos distinguiendo bien, cuando nos referimos a la mediocracia, nos estamos refiriendo a los medios de comunicación, privados sobre todo, que responden a intereses económicos financieros privados. Y medios alternativos. ¿No? Diferenciándolos de los medios alternativos. Porque la deducción lógica fácil sería, ok, los medios son un poder, entonces, digamos, le no a los medios y destruyamos todos los medios. No. Porque en última instancia, nosotros estamos haciendo también comunicación acá. Estamos en un medio. Pero la cuestión es que es de adentro de donde siempre se producen las transformaciones. Es decir, también dentro de los medios, dentro de la labor periodística, tiene que aparecer la transformación en torno a producir medios que ya no consideren la comunicación como solo entretenimiento o solo información. La comunicación nunca es solo información. La comunicación es un acto pedagógico. Porque en la comunicación estás constituyendo la subjetividad de alguien. Fíjate lo que dicen muchos pensadores acerca de cómo Hollywood ha logrado llegar más allá de lo que nunca Harvard llegó. Es decir, hoy en día ya no es la escuela ni la universidad quien se educa. Es la producción audiovisual que tenemos. Es Hollywood. Entonces, ¿quiénes ahorita son los que maleducan a nuestra juventud? Básicamente son los medios constituidos en poder, las películas, toda la producción audiovisual que rapta la comunicación y hace imposible la comunicación. En todos sus formatos, en todos sus géneros. No solo películas, videoclipses, spots, qué te puedo decir, contenido, series. Estamos manejando un contenido, un mensaje dentro de aquello. Internet, redes sociales, todo está metido ahí. Entonces, por ejemplo, decimos, del internet el 90% es pura basurita. Solo el 10% es valioso. Pero para hallar ese 10% tienes que tener criterios. Tienes que tener criterios ético-morales de evaluación de todo aquello que estás viendo, escuchando, porque no es solamente ver y escuchar cualquier cosa. Se dice, por ejemplo, no puedes respirar tales cosas porque son contaminadores y te pueden originar cierto tipo de enfermedades. Lo mismo pasa con los audiovisuales. No es nomás ver cualquier cosa. Hay cosas que ves que te pueden traumar toda la vida. Tampoco es nomás escuchar cualquier cosa. Por ejemplo, cuando doy charlas de liderazgo, sobre todo a los jóvenes, siempre les digo a propósito de la excesiva erotización que se hace de la mujer en el campo de los medios de comunicación. Alguna vez, por ejemplo, entrevistaban a un señor allá en Santa Cruz en un programa de televisión acerca de las violaciones que se están reproduciendo mucho. Y él decía, espero que esto salga en la entrevista que me están haciendo. Pero todos los medios se quejan de esta situación pero nunca ellos evalúan el papel que ellos cumplen en que este tipo de cosas sucedan. Y para hacer esto, para ejemplificar esto, les pongo siempre a los muchachos la siguiente alegoría. Les digo, el sexo aparece en la adolescencia como si fuese, como si se abriera una herida. Es una herida cuando se abre hay que cuidarla, hay que limpiarla para que se cierre. pero ¿qué pasa si se ando molestando a la herida, si ando ensuciando la herida, se infecta? Entonces, la propaganda mediática, la excesiva erotización desde las novelas hasta las propagandas e incluso los programas en la mañana, es decir, la excesiva erotización de la mujer despierta el líbido de tal modo de que esa herida que se abre en la adolescencia en vez de cerrarse se la infecta, se la abre, se la ensucia. Entonces, ahí producen los desmanes o los desequilibrios en varias capas de la población podemos decir y ocurren este tipo de acontecimientos. Entonces, cuando los medios critican al poder, sobre todo al poder Estado, ellos nunca se critican a sí mismos porque ellos también constituyen un poder y ese poder de manipulación, de domesticación, de potestad, de la interpretación de los hechos políticos que produce opinión pública es una sofisticación de la manipulación que los nazis hacían para justificar el régimen y que después los norteamericanos lo han desarrollado de tal modo que pareciera que todo lo que hacen los comunicadores es simplemente lo que decías hace un rato, ¿no? Nosotros informamos y usted opina. Eso no es cierto porque en la información hay edición, hay composición. En las islas de edición han compuesto una imagen de la realidad que después se va a transmitir como el hecho político. Cuando el público recibe eso está recibiendo no solamente un hecho, está recibiendo la interpretación de ese hecho. Eso después pasa a ser la opinión. Entonces cuando el periodista va a entrevistar al público hay una relación lógica entre el público opina esto porque nunca dicen que esa opinión que el público transmite después es simplemente la deducción de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, de lo que los medios han producido. Entonces hay un círculo vicioso. Es una pregunta que se ha realizado también. Vamos a irnos a una nueva pausa, Rafael. Amigos, estamos hablando acerca de mediocracia, el poder de los medios dentro de este manejo político. Al retornar estaremos hablando acerca de qué se está generando producto de esta mediocracia. Se está justificando guerras o acciones en el mundo a propósito del poder de los medios de comunicación al volver. Al volver.